y bueno hoy vamos a estar haciendo slime si vamos a hacer slime rosa con brillo así como nos encanta y bueno vamos a estar utilizando lo que viene siendo salient solution y bicarbonato así que empezamos y 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 Gracias por ver el video.